Soy Iván Carrera, voy a cantar una versión del mítico tema de los dogros L.A.U.M. Soy Iván Carrera, voy a cantar una versión del mítico tema de los dogros. Soy Iván Carrera, voy a cantar una versión del mítico tema de los dogros. Soy Iván Carrera, voy a cantar una versión del mítico tema de los dogros. Soy Iván Carrera. Soy Iván Carrera, voy a cantar una versión del mítico tema de los dogros. Soy Iván Carrera, voy a cantar una versión del mítico tema de los dogros. Soy Iván Carrera, voy a cantar una versión del mítico tema de los dogros. Soy Iván Carrera, voy a cantar una versión del mítico tema de los dogros. Soy Iván Carrera, voy a cantar una versión del mítico tema de los dogros. Soy Iván Carrera, voy a cantar una versión del mítico tema de los dogros. Soy Iván Carrera, voy a cantar una versión del mítico tema de los dogros. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video